Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Underground Toys. Mi nombre es Robert Rodríguez y hoy tenemos un nuevo video. ¿Cómo se encuentra? Feliz domingo. Primer domingo de hace mucho tiempo que hago un video. Pero bueno, el día de hoy es un video muy divertido, muy diferente y algo que me acaban de invitar. El buen Luisillo me invitó a hacer un tag sobre el coleccionismo. Sobre el coleccionismo, más bien, no es como, bueno, sería lo mismo. Bueno, ya por ahí estaré dejando su canal. Suscríbanse, obviamente. Apóyenlo. Ok, aprovechando que tenemos la luz del día, porque ¿se acuerdan del video que hice en la semana? Un video medio experimental. Hecho, esta semana quise experimentar con varios videos. Y uno de esos era, pues, mostrarnos los consentidos. Que si ustedes se percataron... Bueno, no, esta ahorita no la vamos a ver. Que si ustedes se percataron, no se veían muchas de las piezas y sí me dejaron en algún comentario de Oye, bro, no se ve casi. Y sí, sí estaba consciente. La verdad es que ya cuando lo subí me percaté. En la cámara sí se veía que se veían. Pero ya cuando vi el video dije, se vea horrible. Pero bueno, ya no lo quise bajar. Vamos a comenzar. Entonces, la primera pregunta va enfocada a lo que tengo aquí. Que ahorita se los voy a enseñar. Primera pregunta. ¿Cuál es tu mono más chafa? Y aquí está, espérense. Esto es... Ahora van a entender por qué les digo que esto es un reto. Este es el mono más chafa que tengo. El más feo. El más horrible. Aunque no me había percatado que está un poco suave. Este es el más chafón. Spider-Man. Bootleg mexicano. Ustedes van a decir, ¿por qué tienes esa cosa? Esa aberración que realmente ya quedó bien. Sí, está muy horrible. Pues costó como 3 pesos, 5 pesos, la verdad. Está horrible. No le he hecho video. Ni siquiera lo he repintado. Yo creo que sí vamos a hacer algo, ¿no? Para que se vea más bonito. Porque sí se ve horrible. Este está muy bonito porque este venía... Estos venían con un tipo de cuerda para que los colgaras y bajaran. O sea, estaba chido. Pero sí, o sea, esto es lo más cancerígeno que tengo. Es el mono más feo. O sea, imagínense. Para que ya no diga que eso es feo. Porque el bootleg, yo le he dicho, por ejemplo, ahí hay otro. Pero no, creo que ese está mejor que ese. Ese también está muy horrible. Este. Ese. Ese de las manos así, de las palmas, también está horrible. Pero ese es el más feo a mi gusto. ¿Cuál es tu mono con mayor valor sentimental? Pues, hay varios ejemplares. Pero yo creo que sería este Spawn. Porque lleva muchos años conmigo. Lleva desde que yo tengo 5 años. Es el... Me lo regaló mi mamá, obviamente. Violator también. Estuvo al mismo pre. Pero yo creo que... Para empezar, porque hay una pregunta. Si mal no recuerdo, en el cual voy a mencionar 3 figuras y vienen incluidas. Entonces, ahorita nada más vamos a dejar que Spawn es uno de los que tiene más valor sentimental. Hay muchos, obviamente. Pero este es el que principalmente a mí me encanta. Porque... ¿Cómo se les podría decir? Pues, imagínense. Ya 20 años conmigo. No es poco tiempo. Es mucho. Y esta es una de las piezas con las que en serio a mí me gustaría que me enterraran. Porque llevan... O sea, es casi una vida. Casi una vida. Por 5 años. Casi una vida conmigo. Increíble. La verdad, desde que ha sido un buen compañero esta magnífica pieza. La otra pregunta. ¿Cuál es el mono más caro? Pues, el día de ayer se unió a la colección Nikoni Nikoyazawa de SH Figuarts. Es la más cara. 800 pesos. No he gastado más. Lo vuelvo a mencionar. Yo no soy de las personas que gasten tanto. O al menos al inicio de la colección no lo era. Y ahorita es el punto de... Pues ya de dar lujos, ¿no? Y también reducir espacio. Porque quieran o no. Con esos 800 pesos pude haber comprado muchas figuras. Mucho bootleg. Pero la verdad es de que... Pues vamos. Ya estoy relajando esta cuestión. Vamos. Estoy buscando ya otro tipo de cosas. Y ya. Eso ya lo he mencionado antes, ¿no? Entonces, hasta ahorita. Esta ha sido la más cara. 800 pesos. No he pagado más hasta el momento. Esta es la figura más cara. Y la verdad es que valió la pena. Los 800. Aparte de que estaba a muy buen precio. Porque estas figuras están muy caras. Están en los 1500 más o menos. 1300. Entonces, esta es la más cara. 800 pesos. Que no ibas a salir. Pero tienes que salir. El que menos me gusta definitivamente. ¿Cuál es el mono que menos te gusta? Definitivamente es este men. Este es de los que menos me gusta. Lo compré porque, pues... Es bootleg. Es plástico. Y resalta, ¿no? Le da un arte más barroco a todo este pedo, ¿no? Ni siquiera sé muy bien. Ya ni recuerdo la definición de barroco. Pero ese es el que menos me gusta. Definitivamente es la figura que menos me gusta de todas. A la cual, pues, si un día se va, pues no la voy a extrañar. Le di una oportunidad. Le di un hogar nada más. Pero sí, es la que menos me gusta. Definitivamente. ¿Cuál es la figura que tiene más accesorios? Pregunta difícil esta pregunta. Sí la siento más como que para figuras de... Pues como del estilo Revoltec, SH, Bandai y todo ese pedo. Entonces, vamos a poner algunos empates. Nico Yasawa. Ocho cambios pares de mano. Cuatro faciales, ¿no? Cuatro de rostro. Este de Evangelion. Que es el... Este Chassier se llama, ¿no? Chassier, algo así. Tiene bases, tiene varias cosas. Tiene varias cosas que son de metal. Que por ahí no se alcanzan a distinguir. Pero también tiene bastante accesorio. Y yo creo que ese Asfresley es de los que más accesorios tienen. Y tal vez Jack Frost. Pero pues... Jack Frost está por acá abajo. Porque cada Jack Frost... Cada de esos palitos de... De madera. Son accesorios al final de cuentas, ¿no? Creo que esas son unas figuras con más accesorios. Ah, y el Depredador Bootleg. Que igual tiene un buen de accesorios. Tiene un buen de armas, de máscaras. Creo que esas son las que tienen más accesorios. De la colección. Bien, vamos a dejar un poquito de este lado. Vámonos para acá. Vamos a abrir esta vitrina. La pregunta es... ¿Cuál es la que tiene más articulación? Definitivamente. El Spider-Man Hasbro de Tobey Maguire. Es el que tiene más articulación. Tiene, si mal no recuerdo... Creo que tiene arriba de 28. No recuerdo la verdad. Recuerdo que eran... Más de 25 si son. Son bastantes articulaciones. Este ya tenía video. Si mal no lo recuerdo. Habíamos... No recuerdo si en ese video revisé todas las articulaciones. Pero ese es el más articulado de todos hasta el momento. Porque era de esos que articulaban todavía los dedos. Es la figura más articulada de la colección. Que pues es muy famosa, ¿no? Súper famosa. Aprovechando que estamos aquí. ¿Cuál es su primer mono? Vamos a tomar esto. Esto. Vamos por acá, no vean. Porque ahí está un desmadre. Estos tres. Estos tres. Casi me los compraron en el mismo año. Tenía creo que 5 o 6 años. 5 años, si mal no recuerdo. 6. 6 años. Vamos a dejarlo en 6 años. Estos. Me los compraron en el mismo año. Este es de Resident Evil. Es Toy Bees. Spawn. Y Violator. Me los compraron en el mismo año. Tenía, les digo, alrededor de... 5 o 6 años. Por ahí de 2001 o 2000. Creo que eran los 2000. Estos son los primeros muñecos monos que tuve. Y que siguen estando conmigo. Entonces, estos tres son los primeritos. Disculpen. Son los primeritos que yo tuve. Y que a la fecha siguen estando aquí. Son increíbles. ¿Cuál es el mono al que le tienes mucho cariño? Definitivamente. Venom de Symbiath. Toy Bees. Ese, si mal no recuerdo. No, si lo recuerdo bien. Cuando tenía 7 años. Lo vi en las chácharas. Bueno, entre comillas chácharas. Bueno, si eran chácharas. Por donde trabajaba. Por donde mi papá tiene su negocio. Yo me acuerdo que le dije. Oye, este. Vi un muñeco. Lo quiero. Este, cuesta. Si mal no recuerdo. Costó como menos de 50 pesos. Como 30, creo. 30, 35, ¿no? Venía completo. Traía sus dos manos. O sea, realmente estaba muy bien el muñeco. O sea, no tenía ningún problema. Eh, pues ya con los años. Pues se le cayeron las manos. Lo que sí. Tenía las manos. Pero se les afaban. Este. Pero pues se las perdí, obviamente. Y bueno, pues ahí va la historia, ¿no? Eh, le tengo mucho cariño. Porque fue de algunos de los primeros muñecos. Que yo recuerdo. Si no es que. No, no sé. Pero creo que este fue. Bueno, de los que tengo en la actualidad. Este fue uno de los que me compró mi papá. Cuando era niño. Porque me ha comprado algunos otros. Me ha regalado algunos otros, obviamente. Y este pues lo recuerdo bien. Que cuando llegó a la casa. Me dijo, a ver el juego. Porque él pensó que era un juego. No era un juguete. Y le dije, ah, es este. Y me dijo, ah, ya pensé que era un juego. Que para del play. Que no sé qué. Que tienes muchos juguetes. Pero ya lo había comprado. Este, le tengo mucho cariño. Pasó un tiempo conmigo. Se mudó un tiempo con un amigo. Con mi mejor amigo. Uno de mis mejores amigos. Y después un día. Le dije, oye, este. Todavía lo tienes. ¿Te interesaría vendérmelo? Lo cambiamos. Un seis de chelas por este Venom. Me lo regresó. Le dije, la verdad es que lo quiero. Quiero repararle. Le quiero hacer las manos. Quiero repintarlo. Y sí, me lo dio. Y aquí está una travesía. Que vivió este muñeco. Y regresó a mis manos. Y estoy dispuesto a jamás soltarlo. Por ahí hay otro. Pero es apenas lo compré. Este es el que lleva muchos años conmigo. Fue lo mismo. El valor sentimental en mí es muy grande. Este Spawn. Por la misma cohesión. Me lo dio mi mamá. Este Violator. Este Gremlin. Fue un regalo de Día de Reyes. Increíble. Ese Eddie. Es uno de los que me regaló mi papá. Que igual le tengo un valor sentimental. Porque en ese tiempo a mi papá le costaba mucho darnos algo. Cuando yo tenía esta edad. De dos o tres años. Entonces fue un muy buen detalle. Yo quería unas botas. Así bien. Bien Darks. Pero pues al final le dije. No, mejor otra cosa. Y pues escogí muy bien. Ese Eddie. Está impecable. De los que él me ha dado. Ese Gene Simmons. Me lo regaló mi amigo el mismo. De hecho por eso le cambié al Venom. Él me dio este Gene Simmons. Y yo le di ese Venom. Y. Este. A él se lo habían dado. Pero él me lo regaló. Hicimos un cambio. Increíble. Y de hecho pues mi amigo sabe que aquí está en buenas manos. Siempre lo supo. Y siempre ha sabido que me encantan este tipo de muñecos. Por acá arriba. Ese de aquí. Igual me lo regaló mi papá. Ese me lo regaló. Ese fue. Un día le dije que quería un mono que había visto. Ella estaba grande. Ella estaba trabajando. Pero. Estaba en 200 pesos. Yo no tenía cambio. Uno no tenía dinero. Estaba esperando a la princesa. Le dije. Oye me lo prestas para comprarlo. Y resultó que me dijo. No pues yo te lo compro. No hay problema. Pero cuando lo fuimos por él. Ya se lo habían vendido. No era este. Era otro. De Kiss. Entonces fuimos a una tienda. Que está ahí por Center Plaza. Y pues él me dijo. Pues te lo compro. Bueno. Yo creo que. Buenas acciones. Que también yo he hecho. Yo creo que fue. No sé. Un buen detalle de mi papá. En ese tiempo. Pensaba que ya estaba grande. Entonces ese. Ese me lo regaló. Él también. Lo tengo muy buen cuidado. Está en su caja. En su blister. Ya está abierto obviamente. Pero es. Fue un regalo que fue. Pues increíble. Porque era de las piezas que siempre quise. Y que mi papá me regaló. Aquí está otro. Este Alien Mantis. Igual me lo regaló mi mamá. Es una pieza. Que le tengo mucho aprecio. Y mucho cariño. Es una de las que tengo mucho cariño. También. Al igual que los otros. Está increíble. Siguiente pregunta. ¿Cuál tiene peor articulación? Definitivamente. La Capitana Phasma. Es una de las piezas. Que no es que sean malas sus articulaciones. Es que te lo limita mucho. Está muy mal diseñada. Para que puedas posarla. Es un pedo. Está muy mal diseñada. Entonces. Tiene buena articulación. Muy buena. La verdad. Pero está diseñada de una forma. Que es limitada al 100%. Entonces la más limitada. No es cuestión de la articulación. Las articulaciones también. Lo que el esculpido del mono. De la figura. Hace limitada a esta pieza. Pero. Así sigue siendo mis favoritas. Esta fue mi primer Black Series. Por cierto. Siguiente pregunta es. ¿Cuál sería el siguiente mono que compraría? La verdad. No lo sé. Tengo varias en mente. Pero pues. No se los voy a decir. Pero bueno. Una de las que quiero es. Al Dark Reban. Traje Jedi. Un Venom. Yo creo que. El Legends. El Deluxe. El Monster Venom Deluxe. Y alguna que otra. Pero. Por el momento. No. No tengo. Ganas de comprar ya nada. Está muy difícil. No. No por. Por cuestiones de dinero. Pues eso es lo de menos ahorita. La cuestión es. Es que está muy complicado. Ir a recoger las piezas. Esto está más cañón. La gente está más mal. Hay más. Más. Pues más muertes. Entonces. Quieran o no. La gente. Pues. Los vendedores. Están tratando de hacer lo posible. Para vender las piezas. Hay buenas rebajas. Buenos descuentos. Pero si está siendo un problema. Entonces. Yo no me voy a arriesgar. Yo creo que. Pues. Quería una figura súper articular. Que ya compré. Que es la Nico. Eh. Lástima. Que el Revoltec no fue. Y pues ya. Simplemente. Voy a esperar un tiempo. No. Aparte. Pues yo creo que ya. Ya. O sea. Ya le he estado jugando mucho. Las vivas. He estado yendo. Viniendo. Yendo. Y comprando. Entonces. Yo creo que. Pues ahora sí. Que ya está más fuerte esto. No es porque digan. Oye. Ya eres necio. Te dijimos que no fueras. Pero no. O sea. Es cuestión de que. Eh. Bueno. Siempre tomo medidas de precaución. Obviamente. No soy descuidado en eso. Pero yo creo que. Ahorita al menos. Estoy bien así. Ya. Eh. Tal vez. Si se da la oportunidad. O lo que sea. Voy a ver. Comprar alguna de las piezas que deseo. Pero esas son algunas de las que deseo. Algunas. No sé. Yo realmente. No. Si tengo planeadas algunas. Sin embargo. Luego no se me hacen. Compro otras. Que a lo mejor en algún momento. Vi. O quise. Y salen a buen precio. Entonces. Eh. No me fijo. No. No digo. No me aferro a veces. Porque cuando te aferras a buscar una pieza. Es cuando más difícil. Es encontrarla. Entonces estoy. Prácticamente a espera de lo que salga. Pero hay unas que tengo en mente. Pero pues. Eh. Digamos. Sé. Que si las veo. Las voy a comprar. Pero no les voy a decir. No. Esta es la siguiente. Porque. Porque no. O sea. No. No. Yo no soy así. Definitivamente. Yo no soy para nada así. Entonces. Pues. Esas son algunas menciones honoríficas. De las que quisiera. Pero. Si llegan. Muy bien. Si no. Pues. No hay problema. Ya veré. No sé. La verdad es que no sé. Que vaya a ser lo siguiente. Que compre. Siguiente pregunta. El mono favorito de la cole. Te tenía que mencionar. La verdad. La vez pasada no te mencioné. Esta vez. Hay que hacer justicia. Venom. De Madness. Bootleg mexicano. Casi completo. Por dos piezas. Que. Pues. Eh. Le pusimos algo ahí. Para hacer. Para que mejore. No. Se vea casi igual. Esta pieza. Es. De mi favorita. Es de mis consentidas. Y es la que mucha gente me llega a chulear. Y lo sé. Porque es una pieza. Algo rara. Y la verdad es que. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno. Eres tan sexy. Y pues también obviamente. Pues el original es sexy. No. Figuras que formaron parte de mi infancia. El grandote rojo. El grandote. Hermoso. Sensual. De vinilo. Que todos aman. En el canal. Porque todos lo aman. Todos esos que están ahí. Pues que quiero. Todos. O sea. Todos. Todos son los favoritos. Obviamente. Pero bueno. Vamos a relajarnos. Vamos a. Algunos. Porque ya saben que. Yo la verdad. Es raro que les diga. Este sí no para nada. Pero. Obviamente. Obviamente. Que hasta me reclamaron. ¿Por qué no lo mencioné? Aquí está uno de los favoritos. De los consentidos. Hermoso. Y encaja. Oh santo Dios. Me encanta cada día. En serio. En serio. Es hermoso despertar y verlos ahí. Es. Wow. Por aquí. Es todo también. Pero. Vamos un poquito. Vamos. Ya mostré mucho de esto. Este. Vamos a algo con lo de Star Wars. Porque creo que no lo he. No he mencionado. Varias piezas de aquí. Favorito. Darth Vader. Darth Revan. Que por cierto. Me faltó mencionar. En algunos de los que me dieron. Me regalaron. Esto. Este fue regalo de mi mamá. Aquí ya se ve bien. Estos dos son custom míos. Estos dos. Darth Revan. Darth Malak. Un orgasmo. Verlos. Porque están bien diseñados. Al Revan se le quita el casco. Increíbles. Obviamente. Estos también. Sensuales. Sexys. Ese look. Es una joya. La verdad. Mar Hade. Con su esposo. En Legends. Y así hay muchos. O sea. Hay bastantes. Galen Marek. Starkiller. Otro más. Este. Es uno que me regalaron. Me regaló una exnovia. Que igual. Está muy bonita esa pieza. La aprecio bastante. Y así les podría decir. Pero. Bueno. Starkiller Custom. Que no se vio. En el video. Ese es otro de los favoritos. Para mí. Díganme. Hay algo que. Que es difícil decir. Pero todos son favoritos. Por eso todos están aquí en casita. Ya. Traje Endor. Esta es también de mis favoritas. Es una pieza. Que en serio. Me encanta bastante. Esta es también de mis favoritas. Siguiente pregunta. La peor figura. Que jamás comprarías. No lo sé. Hay. Definitivamente. La línea. Power of the Force. Si mal no recuerdo. Es la que. La que de Star Wars. La que lanzó. La ley a cara de chango. Y lanzó a los personajes. De Star Wars. Humanos súper mamados. Si mal no recuerdo. Es la Power of the Force. Y no corríjanme. Era. Era verde. Creo que el cartón. Es que varias de esas líneas. Como me cagan. Porque casi se parecen los nombres. De esa época. Entonces. Creo que si. Nada de esa línea. Definitivamente. Nada de esa línea. De Star Wars. De Power of the Force. Los compraría. Porque están horribles. No me gusta. Que se vean corpulentos. Porque los personajes. No estaban así. O sea. Un look súper mamado. O sea. Háganme el favor. Look no está así. Look es una persona delgada. A lo mejor. Si puede estar marcado. Pero no es una persona. Que esté como. Al estilo de He-Man. Error de Hasbro. Querer imitar. Lo que hacía Mattel. Con Master of the Universe. Entonces. Esas son las figuras. Al menos de Star Wars. Que yo no compraría. Porque no se parecen. Pero de. A los humanos. Porque las mujeres. Y los hombres. Están horribles. Robots. Y extraterrestres. De esa línea. Están bien chulos. Ojo. Entonces. Eso es algo. De lo que jamás compraría. Y si las he visto. Y se venden muy baratas. Pero nadie las quiere. Bueno. Al menos yo no las quiero. Porque están. A mi gusto. Están horribles. Y nos ha. Yo creo que lo más bonito. De un juguete. Es que se parezca al personaje. Y ya para hacer. Casi los años 90. Si no que ya eran los años 90. O sea. Es increíble. Que. Que hicieran algo así. Pero bueno. Esas son las que jamás compraría. Y que creen. Este video. Va a llegar a su fin. Bueno. Mientras. Mientras. Acompáñenme. A cerrar todo este pedo. No vamos a cerrar. Y ahí me veo. Mientras les contesto. Esta. Es la figura. Que figura deseas tener. Algo así decía la pregunta. Que figura deseas. No me canso de decirlo. Venom. De Symbiote. Bootleg. Mexicano. En serio. La pieza. Que para mi gusto. No la he vuelto a ver. Tuve una en mi infancia. Vi otra. En mi adolescencia. Que no compré. No sé por qué. Que imbécil fui. Pero. Definitivamente. Esas. Esa es la pieza que más deseo tener en la vida. Muy complicada. Si tú la tienes. Sea el precio que sea. Pues lo platicamos. Lo charlamos. Pero. Se me hace increíble. Por ahí en un comentario de un grupo de bootleg mexicano. Decían. Que no era rara. Y que. Que era muy común. Y la chingada. Yo nunca he vuelto a ver una. He preguntado en los grupos que me vendan una. O incluso. Espera. Ojo. Si tú la tienes. Me la puedes vender. Si tú haces bootleg. Contáctame. Y te pediría de favor que me hicieras la mía. Dame el precio. No sé. Igual y te puede servir a ti. Para que la puedas replicar. La puedas vender. Si no es así. Y si tú sabes clonar piezas. En serio. Te agradecería bastante. Que me hicieras mi Venom de Symbia. No sé si tenga que comprar otro. Para mandártelo. Que yo creo que lo más lógico. Entonces. Si tú haces bootleg. Y ves esto. Por favor. O si conocen a alguien. Que haga bootleg. Bootleg. En cuestión de que los. Los clone. Como se hacía antes. Te agradecería bastante. Que me dieras el contacto. Que él me contactara. Muy discretamente. Si me puede hacer ese favor. Que él me diga el costo. Y. Pues sea cual sea. Lo platicamos. Y lo hacemos realidad. ¿No? En serio. No. No me importa. Que sea de época. Si en este momento. Alguien. Que se dedique a hacer bootleg. Lo ve. Y está dispuesto. Que él me diga. Cuál sería el precio. Y lo platicamos. ¿Va? Esa es la figura. Que más deseo tener. Hasta el momento. Algunas personas. Para que puedan hacer el tag. Si quieren. Pueden copiar por aquí. Las preguntas. Porque. Una de las personas. No la tengo agregada a Facebook. Si quieres buscarme. En el grupo coleccionista. Es un delgaron. Con todo el gusto. Podemos ser amigos por Facebook. Primer nominado. Almancer of a collection. Lo nomino. Para que haga este video también. El del tag del coleccionista. O del monito. Vamos a nominar. Al buen. Proto. Que por aquí va a estar apareciendo su canal. Y por acá. Vamos a nominar. Al buen. CSBC Studios. Por favor. Este. Bueno. A Proto ya le mandé las preguntas. Al buen chico de. CSBC Studios. Me encantaría que lo hicieras. Pero pues. Como tu gustes. Puedes copiar las. Preguntas de las que yo hice. O bien. Puedes contactarme por Facebook. Y te las envío. Como tu gustes. Si no das con mi Facebook. Pues. Únete al grupo coleccionistas underground. Al cual. Aparte de él. Todos están invitados. Muchas gracias. Por ver el video. Te. Recomiendo nuevamente. Que te suscribas a mi canal. Apoyes a todos mis camaradas. Y bueno. Pues si quieres pasarte un buen rato. Únete al grupo coleccionistas underground. Gracias. Esto fue underground toys. El tag del monito. Mi nombre es. Robert Rodríguez. Bye. Chao. Y. Pues nos vemos en el próximo video. Que va a ser. No sé cuál o sea. Pero. Pues va a ser algún día. Muchas gracias. Bye.